Pajaditos de la olla cocinados en fe, listos para consumir, bien pueda, arrímese. Primera vez que veo los tamales, que la masa es más rica que la carne. Primera vez que veo. Primera vez que veo. Ok. Como usted vea. Mire. Un tamal, mire. Listo. Bueno, este es el video más esperado por todo Medellín y el área metropolitana entera. Como dice el mande, te lo resumo. Voy a hacer el unboxing del tamal de 3000 de Santa Elena, donde la masa es más rica que la carne. Vengan para que pillen qué es lo que trae este tamal. Y si es verdad que la masa es más rica que la carne. Primero, el tamaño está bien. De tamaño. Ah, se necesitan dos cosas. Una cuchara y una pateca ahora. Con la pateca ahora. Listo. Chao, pateca ahora. Y. Juli, venga para acá. Venga para acá. Y. Ah, no. La masa es más rica que la carne y la hoja. Aquí está. Listo. Punto uno. Vamos a abrir el tamal. A ver qué trae. Trae. Aquí esto es como carne en aerosol. Pues, porque. Aquí. Encontré carne. Encontré carne. Aquí hay carne. Esto es carne. Acá hay papa. Y. Acá hay otro poquito de carne. Básicamente. Tiene que ser más rica que la carne y la masa. Porque es lo que más trae. Y. Sí. Ah, no. Muy poquita carne. Este es el tamaño de la carne. De tabalada. Que pedís por tres mil pesos también huevón. Pero. Acá está. Y vamos a ver. Vamos a probar primero la carne. Vamos a probar primero la carne. Que está muy buena. Y. La masa. Hay otro pedacito de carne. Ah, no. Tiene otro pedacito de carne aquí. Y ahora la masa. La masa. Está buena. Pero jamás vas a ver como la carne. No te creas ese cuento. La carne sabe muy chimba. La masa es bien. La masa es más rica que la carne. Si eres vegetariano. De resto no. Este es el tamal de tres mil. Mándeme comida. Para seguir haciendo unboxing de comidas. Chao.